Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en CheckerLine vamos a cargar nuestro episodio del anterior, o sea, vamos a cargar y continuar con eso. Me gusta mucho jugar, o sea, realmente entretiene y tienes que estar un poco ahí precavido con lo que pase porque, obviamente, nos van a querer matar. Oh, ¿vieron eso? Paseo, pasó alguna mierda por debajo, como caminando así, raro. Me voy a ir por acá porque, no sé, siento que es por acá, pero... Se los juro que acabo de ver una hueá. Esto es rarísimo. Como que es de terror también, en cierto modo, me parece a mí. Es de terror, definitivamente, o sea, tiene algo de suspense de terror. Y tiene como esa parte de interacción también. Y esas son las típicas gaviotitas o mierdas que vas recogiendo para que te den el beneficio a la duda. No, te dan, no sé, te dan una mierda, creo que todos juntas eso. Es como algo especial. Entonces, aquí hay algo que estaba buscando. Vuelvo al mismo cuarto Concha Le vale Ni lo vi Ni lo vi Tengo que tener Mierda Voy a agarrar este Aparato La puta Su madre Vieron eso Tiene arma Está cargando Me gasté Tres putas balas En eso Y estoy a punto De morirme O de morir Que morir me suena como que Un poco no No real Esta arma aún Tiene balas Voy a dejar ahí Mientras tanto No quiero gastar una bala Disparándole Acá Necesito la medicina Así que obviamente La voy a sacar Pero creo que no vale la pena Gastarse esa bala Entonces Hacen ruidos muy raros De vez en cuando Como que Un poco raro Y hay un martillo No Yo no quiero Solo quiero ver Que hay Es raro Si se dan cuenta Es raro Pero bueno Entonces me dice Que use la herramienta Investigación Y para acá No hay nada Tengo que ver Porque Obviamente Escucho gente Y eso es Tengo que ver Supuestamente Tengo que sacar la foto Entonces voy a tomar Una perspectiva Un poco diferente Yo creo que La verdad que No digo que sea difícil Sacar esta foto Pero La posición Creo que No me está ayudando Ni nada Ni nada Hay como una posición Donde tienes que sacar La foto Para que Para que Se la puedes enviar A esta chica Ya sabemos Que nuestro instinto Dice que Esto fue arrastrado Para cerrar La puerta Buscar pruebas En el cuarto Buscar pruebas Uuuuuh Digamos El instinto Que tenemos Tengo que buscar La foto igual que hace un ratito no hay record de nada de la huella que sacamos guardado por decirlo de alguna forma y yo creo que acá se revelaron las fotos puede ser estoy mirando un mirón chicos punto control escuchamos un vidrio quebrarse y sentí algo ahí pero no sé si son fotos mías claro es raro es raro es raro es raro yo salí por acá y me lo encontré creo que en este pasadizo está difícil está difícil o sea como que te confundes de vez en cuando con 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 lo que haya sido entonces por lo menos yo si me no sé si decir me pierdo pero si me confundo por lo menos un ratito me da confusión el tema otra paloma le viene alguien entonces le di justo en la cabeza y lo pudimos controlar ahora resulta que esa puerta estuvo abierta todo el rato y es un poco raro la arba muchas palomas no sé no lo sé no hay nada que se me diga o que cambie la escena la verdad entonces entonces ya hemos terminado el capítulo chicos así que nada lo voy a dejar hasta acá espero que les haya gustado ya saben suscríbanse acá arriba dejen un like si me olviden comenten y saben que abajo me daré el link del equipo le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN desde ahí ustedes pueden comunicarse con él ver si fichean en el equipo si ese fuera el caso no firmen de inmediato lean el contrato y eso chicos los veo pronto en otro episodio cuídense